¿Qué te gustaría comer? ¿Esta es una pregunta con trampa? ¿Qué diablos estás preguntando? Pediré arroz. Rain estaba seguro si antes, si Payone se estaba burlando de él, pero ahora es más que 100% seguro de que definitivamente se burlaba. Porque lo mira en los ojos haciendo una mueca. Sube el menú y se ríe satisfecho. Ese par de ojos penetrantes lo deslumbraron. Su boca sonrió mostrando sus dientes blancos. Ya conocía esa sonrisa y eso hace que el chico se sienta mal. Cada vez que veo su rostro cuando sonríe, mi corazón no puede evitar temblar. ¿Qué quieres comer? Pregunta Payone. El hombre dejó el menú que sostenía en la mano, tomó el papel y el lápiz que había dejado la camarera y se prepara para tomar nota. A esta hora tardía, solo puede cenar en la tienda de arroz. Arroz pegajoso, gloria de la mañana, rábano, huevo salteado y ensalada de huevo salado. No, es mejor una ensalada de huevos picante, respondió Ryan al instante. Cada vez que viene a comer con los miembros del grupo, nunca espera ordenar con el resto, así que cuando Payone la pregunta, le dice el menú con confianza, dejando que la otra persona tomara nota. ¿Y gachas de arroz? Oh, solo pide unas gachas, ya es tarde. Payone tomó nota y llamó al personal para que recogiera el papel y la lista. Espera un minuto, entonces yo pediría lo mismo. Ryan acaba de darse cuenta a lo que el hombre más grande se rió. Es demasiado tarde, Ryan. Sí, de hecho, me engañó preguntando qué me gustaría comer intentando usar el encanto como la punta del anzuelo para conquistarme por el estómago. Pero la pregunta real es, ¿qué pasará cuando lo logre? Ryan se estremeció, pero cuando Payone no lo invitó a hablar, se sintió aliviado, aunque al sentarse a comer con el hombre al que acababa de besar, su nerviosismo volvió de nuevo, sus mejillas se sonrojaron y tembló levemente, sin atreverse a dar la vuelta para mirarlo a los ojos. Como la atmósfera a su alrededor le hizo cosquillas en el corazón, no sabía qué hacer, así que hizo lo que cualquier adolescente haría. Levantó el teléfono móvil para jugar y así resolver el problema. Cuando Ryan abrió apresuradamente un grupo de line en el que a menudo hablaban demasiado, tanto que llevaba mucho tiempo leyendo todo. Pero hoy no hay ningún mensaje. Luego vio si algún amigo había escrito, pero no hay ni siquiera un saludo. Entonces resolvió la vergüenza abriendo viejos mensajes y tropezó con un clip de un gato que roncaba enviando por su madre. Payone, mira esto, ronca como un humano. Ryan extendió su mano y le dio un codazo riendo cargajadas, porque cuando alguien pincha al gato tiene un gemido como un ronquido. Cuando su madre se lo envió, su estado de ánimo mejoró de inmediato. Por lo que quiso compartirlo con quien ahora acerca su rostro para mirar la misma pantalla. Mientras tanto, ahora el mayor se acercó a su rostro para mirar la misma pantalla. Wow, mira esto, es tan lindo, dice Payone. ¡Oh, quiero meter mi nariz ahí! A mi mamá le gustan los gatos, así que... Cuando encuentra algo lindo, me lo envía. Lamentablemente, soy alérgico a la piel del gato, así que no puedo acariciarlos. Ryan habló con gusto, sacudiendo el brazo de la persona a su lado, pero su sonrisa se congela cuando levanta la mirada hacia arriba. Payone no mira al gato, pero mira... ¿Qué estás mirando? Sí que eres lento. Te miré desde el principio. ¡Maldito! Ryan volvió su mirada hacia la pared. Cuando sus ojos se encuentran, no solo las mejillas son las que están rojas. Hace calor por todas partes. Sus brazos estaban comenzando a ponerse coloradas hasta que se giró hacia la otra dirección. Realmente, siente que no puede luchar contra este tipo de agudeza. Honestamente, si eres tan lento como ahora, ¿cómo vas a coquetear conmigo de verdad? ¡Payoon! No es que Ryan quisiera revertir sus palabras, pero Payoon le dijo exactamente en el mismo momento en el que el personal de restaurante trajo la gloria de la mañana frita para ser servido con una taza de arroz hervido y otro hermoso plato. El hombre dejó la comida, se dio media vuelta, lo miró, cambió la mirada al mayor y luego caminó apresuradamente de regreso a la tienda. ¿Por qué estás hablando de eso aquí? Dijo Ryan en voz baja entre dientes. ¿Realmente piensas que puedes coquetear conmigo? Mira lo que acaba de pasar. No fuiste capaz de hablar libremente para que los demás te escuchen. Renuncia ahora. Estás a tiempo. No me hables como si no me atreviera. El niño discutió de repente, sus ojos se nublaron, su rostro funció el ceño y se apartó. Oh, ya veo, que no te vas a atrever. Payoon dijo simplemente, probando la gloria de la mañana frita en su boca, fingiendo empezar a cenar desinteresado del otro joven, quien apretó sus puños. Mmm, me atrevo. Bueno, atrévete a comer esto. Ryan lo miró con desconfianza cuando le acercó la gloria de la mañana a la boga como diciendo, cállate y come, lo que provocó que se mordiera el labio con fuerza, pero el hábito de no rendirse seguido es de nuevo. Así que sujetó el brazo tormentoso con su mano justo en el momento en el que el camarero traía los huevos y los rábanos para servir. Cuando levantó la mano hacia Payoon, Ryan dijo en voz alta, Estoy coqueteando contigo, por favor, ayúdame. Esta vez todo el restaurante se quedó en silencio hasta que el valiente bajó la mano lentamente, con extrema vergüenza, su rostro se sonrojó hasta que no pudo recuperar el color original. Estaré feliz de poder ayudarte, hermano. Vaya, una persona directa. Tú, ¿qué vas a hacer? Cuando sonaron los aplausos de los clientes de la mesa al lado, Ryan se sintió avergonzado que casi se apartó de la mesa y cuando los pitones vinieron a la mesa, querían ponerse las manos sobre la cara y usar la máquina del tiempo del Doramon para borrar los recuerdos de todos y tirarlos a la basura. Lo siento. De repente, la persona que provocó esto dijo en un tono de culpa. Vi que estabas avergonzado y no estabas acostumbrado, así que pensé en hacerte enojar para poder hablar contigo. No pensé que Ryan sería tan imprudente. Demonios. Si realmente te compadeces de mí, entonces voltea la cabeza hacia la pared. ¿Por qué reprimir la iniciativa? Un niño que nunca ha sido atacado por una tormenta, en un momento le dio un puñetazo en el hombro. Ya no le importaba si volverá a enfrentarse a la amenaza del mayor, siempre que pueda descargar su vergüenza de una u otra forma. Pero la persona a su lado, que no paraba de reír, esta vez soltó una carcajada hasta tener que secarse las lágrimas. Se volvió para mirar al niño pequeño que estaba inflado con sus mejillas hinchadas, golpeando su hombro varias veces con el puño. Lo siento. Rain es demasiado lindo como para ser olvidado. Rain debería estar enojado, pero cuando la otra persona lo elogia, de lo lindo que era, realmente se ríe. Sonríe. Cuando el buen humor no concuerda con la mala postura anterior, la mano que intenta golpear el hombro cae a un lado del cuerpo. No soy un lindo en absoluto. Rain está cara a la pared. De acuerdo, lo admito, que esté avergonzado. Oh, lo siento, lo siento. No, te reíste de mí. Disfruta. Disfrutar y burlarse no es lo mismo. Estoy enojado. Después de comer gaches de avena a altas horas de la noche, sin siquiera saborear la comida, Payun llevó a Rain de regreso al taller en busca de su auto. El chico, aún avergonzado por no darse por vencido, entró subamente en el coche, fingiendo cerrar la puerta para irse, pero fue la tormenta quien vino a sujetar la puerta. Al principio no lo iba a soportar más, pero sonriéndome así, me dejan sin aliento. Yo, yo me iré. Antes de irte, déjame decirte algo, dice Payun. La tormenta sostuvo la puerta del auto bajando la cabeza para mirarlo, y tal vez sea la sonrisa en el rostro lo que le hace brillar los ojos que la persona se pierde antes de esto desde el principio. Mira el volante del auto. ¿Qué cosa? Si la próxima vez quieres que termine de trabajar rápidamente, dímelo por line. Rain se giró para mirarlo, encontrándose con sus ojos de repente ahí. Sé que lo que Rain estudia es difícil, así que cuando salgas antes y vengas al taller, llámame para que no tengas que esperar demasiado tu tiempo por horas. ¿Por qué? Rain no pudo evitar preguntar, y mientras que el mayor ponía la mano en la parte superior de su cabeza, quería sacudir la cabeza, pero a un suave toque lo balanceó suavemente, haciéndolo sentir tan bien, y se quedó quieto mirando expectativamente una respuesta de por qué la otra persona era tan amable. Solo animó a la persona que piensa en atraparme. Él sintió un cálido destello en todo su corazón. Así que, ¿tengo esperanza? El mayor sonrió, pero la respuesta fue interesante. Yo no diría tanto, solo es divertido cuando está cerca, dice Payun. Después de decir eso, le cerró la puerta del auto, pero esta vez fue el chico quien bajó rápidamente la ventanilla. ¡Payun! Rain gritó enojado. Vamos, te dije que dividieras bien tu tiempo de estudios con los otros asuntos. Como un señor, tengo que hacer que actúes correctamente. Ahora puedes irte a casa y dormir. Rain agitó la mano que sostenía su cabeza una vez más. Todavía estaba enojado porque se convirtió en un payaso. Su rostro aún se inclinó. ¿Entiendes, chico estúpido? Sorprendentemente, ese regañado también como estúpido no molestó a Rain, pero logró hacerlo sonrojar mientras asentía levemente con la cabeza. Ok, de acuerdo. Ve. Conduce con cuidado, Rain. Payun golpeó levemente el techo del auto, luego dio dos pasos hacia atrás dejando que la otra persona se aleje en el automóvil, lo que hace que algunos eventos crucen por su mente en ese momento. Cuando la llanta se rompió y él llegó para cambiarla, Rain salió del estacionamiento frénticamente levantando la mano sobre su pecho. ¿Por qué mi corazón se burla así de mí? ¿O acaso está temblando porque al final Payun es la persona de la gran motocicleta en el que me quedé encantado? Payun está haciendo trampa, entonces. Ahora Rain no estaba seguro de estar coqueteando con él o era el que era el coqueteando cuando sentía que su corazón se balanceaba más que una montaña rusa. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Oh, mi querido hijo! ¡El hombre de esta casa! En una clara mañana festiva un taxi entró en el recinto de la casa Warren y cuando los pasajeros salieron del automóvil el hijo de la casa salió corriendo y abrazó a su padre al igual que el hombre abraza a su hijo hasta que oyó el ruido de sus huesos crujiendo. La madre solo suspiró y luego le rogó al conductor que le ayudara a bajar los equipajes. ¿Te divertiste? Lo más fue como volver a ser joven otra vez es una lástima que no hayamos ido juntos dijo. Papá, no exageres no están tan grandes. Mamá, ¿a dónde vas? Respondió el hijo y se apresuró a ayudar a su madre a llevar las bolsas a la casa antes de que lo matara con la mirada. ¿Cómo estuvo todo ahora que estuvimos fuera durante varias semanas, Rain? Todo está normal no hay nada roto. La tía Mai vino a casa de mamá dos veces a la semana para asegurarse de que las cosas y la casa aún siguiera siendo genial. Rain también encendió el motor del Benz de papá cada dos días. Te aseguro que además de llevar el coche viejo al caráj no ha tocado el auto de papá en absoluto informó a Rain levantando la mano pensando en que no es valiente con esta persona. Ok, mamá es quien manda en esta casa. Bien, entonces, ¿cuánto gastaste? No gasté. Rain solo usó el efectivo que dejaron antes de ir al viaje. Ah, ¿y el costo de reparación del automóvil? El niño se quedó atónito olvidándose por completo de lo que le había mentido a su madre. Antes no quería hablar de la persona a la que quería aplastar pero esto fue hace solo unos días antes de que fuera seccionado por su boca. La situación ahora ha cambiado así que finalmente decidió. En realidad no gasté dinero. Rain no les dijo pero llevó el auto al taller del cine que conocía así que no pagó nada por él. Dijo la verdad. ¿También está esto? La persona que acaba de regresar a casa cansada preguntó sorprendida cuando les dijo a los dos padres lo que pasó en el transporte del bebé de la casa. También comenzó a caminar comprobando si trajo a sus amigos para destrozar las casas mientras ella estaba fuera. Bueno, lo siento. Me hizo pagar solo la mano de obra incluso si reemplazaba las piezas. De hecho, estoy contando una historia nueva. Rain pensó que no lo dijo. Bueno, él mismo no piensa en su propio dinero. Pensó de otra manera. Al final de la frase Warren cruzó los dedos con un firme gesto de confirmación que hizo suspirar a su madre. Si realmente no lo quiere, dile al que papá también le dice muchas gracias. De hecho, mamá debería ir a agradecerle, pero Rain se sentirá avergonzado y su nuevo amigo quizás también se avergüence con nosotros. Ya sé, trajimos algunas cosas. Esta vez papá compró demasiado para Rain. Elige lo que quieras para llevarle y agradecerle. Mamá fue a hacer la maleta grande mientras que el hijo saltó para sentarse y abrir la bolsa con entusiasmo. Elige cosas para él. No todo es para que comas tú solo. La persona que siempre viaja al extranjero sabe cuando llega hay un niño que va a la escuela y es adicto a pedir recuerdos. Luego subió a cambiarse de ropa y volvió a bajar cuando descubrió que todas las cosas estaban desmanteladas en la sala de estar en un completo desorden. Este, este también, y este. Este probablemente no es dulce. A Payun le gustará. Rain. Mamá dijo. Bueno, se lo daré a él. No me lo comeré yo. Rain ya eligió las cosas para Payun. Los padres miraron los bocadillos, souvenir y chocolates que llevaban los brazos de su hijo con asombro, pensando para sí mismo que estaba más energético de lo habitual. ¿Es Payun una chica? Un chico. ¿Una chica se llamaría Payun ni arreglaría coches? La buena mamá no quería decirle a Rain que se ve más emocionado que cuando trae cosas y elige para alguna chica. No creo que solo las mujeres sean raras. Tengo que hacerlo bien o no podré llegar al taller antes de las siete. Hoy Warren estudió prácticamente duro. Sin lugar a duras, escuchaba la clase del profesor con entusiasmo, provocando que su amigo cercano estuviera sorprendido. No es que Rain estude bien. Si se trata de alguna asignatura relacionada con la creatividad, su trabajo está en la cima de la clase, pero cuando es una conferencia de un curso o el ex selectivo, siempre está distraído y confuso. Si la pequeña figura tampoco quiere contar a su amigo que no tenía la intención de estudiar si no esperaba la noche, era algo diferente. Rain no sabe por qué no quiere alejarse de Payun. No es que sea guapo, pero siempre se queda sin aliento. Cuando llegaba el momento de irse a casa, siempre tenía cosas que hacían que su corazón se mareara y temblara. Si hay algo que no está bien es por la otra persona. No estoy nada nervioso con él. Ahora estaba más decidido a conquistar el corazón obstinado, pero esta vez también hay cosas que tienen que cambiar. Me voy. Hey Rain, ¿estás terminando el trabajo que hay que entregar para mañana? Dice Skye. Oh, lo terminaré esta noche. Ok, no lo olvides. Tan pronto como terminó la clase, Rain guardó sus cosas y se dirigió hacia el frente del salón. De la forma en que Skye gritó apresuradamente cuando más veía al inuso al amigo alerta. Temía que lo olvide. La otra parte solo agitó la mano y luego se escapó. Mientras que la persona advertía que no tiene tiempo para meterse con el asunto de su amigo porque también debe terminar el trabajo que entrega mañana. Buenas tardes, tío. Buenas tardes. Buen trabajo. Después de aparecer en la oficina un par de veces, Rain se familiarizó tanto con las personas de ahí que levantaba las manos para saludarlos por todas partes hasta que hubo un momento que las personas se preocupaban por él dejándolo sentar y esperar en la sala de cristal con un sofá largo donde se veía afuera del taller. Un lugar hermoso e ideal para ver de inmediato cuando llegara el hijo del dueño del lugar. El joven se sentó cómodamente colocando una bolsa grande de bocadillos a su lado y luego mira el reloj. Eran las seis y media. Es mejor que trabaje mientras espero. Al ver que aún queda tiempo Rain sacó todo el material y lo puso sobre la mesa para trabajar. Oh, llegaste temprano. La pequeña figura ni siquiera había tenido tiempo de hacer nada cuando la persona a la que estaba esperando entró con un pantalón y camisa. Una camisa de color claro que se dijo que le quedaba bien en él. Su cuerpo era tan alto que resultaba envidiable. Tú eres el que llegó temprano dice Rain. Vine directamente. ¿Qué estás haciendo? Una tarea respondió Rain con confianza con un tono quejumbroso y luego riendo. Bueno, ¿cuándo tienes que entregar la tarea? ¿Estás interesado en mí? La pequeña figura intentó ser poderosa a su lado pero cuando la otra persona se negó con la cabeza como si no lo pensara a animar y se rió a carcajadas no pudo fruncir el ceño. ¿Cómo quieres que actúe coqueto? No te dije que me coquetearas. Puedes rendirte. Si me rindo ya no podré venir aquí replicó la pequeña figura enojada preguntándose si se debería dejar de preocuparse si debería olvidar la maldita dignidad y rendirse pero Payón se movió para sentarse a su lado para mirar el trabajo y lo felicita. Es un buen trabajo Maldita sea Quizá es porque ya no puedo dejar de buscarlo A veces no puedo evitar sentir que Payón le gusta atentar a la víctima y alejarse Payón Mi madre me dio unos bocadillos Acabo de regresar de Europa Cuando el inteligente señor mira el trabajo que aún no había sido terminado se sintió avergonzado por lo que rápidamente agarró la bolsa de bocadillos y se la dio en la mano Oh Esa es la de mamá Rain ¿Cómo lo supiste? Cuando usó el mismo pronombre que se usaba solo en casa se giró para mirarlo a los ojos Ah Cerebro de Goldfish Tan pronto como el cerebro de Goldfish se dio cuenta recordó a la persona que llamó para molestarlo por la mañana y contestó su enámbulo pensando que era mamá ¿Y qué? Te llamé por error Rain argumentó a su lado No me quejo fue lindo ¿No vas a preguntar por qué te lo traje? Te avergüenza y cambias de tema ¿verdad? No le digas a nadie que lo sabes no necesitas decirlo Warren se sintió aclarado desde la palabra lindo pero no pensaba recordárselo Entonces ¿Por qué lo trajiste? Como siempre cuando Baker Ryan se quedó sin palabras Payun volvió a preguntar haciendo que el oyente se pasara a hablar sobre el tema al insistirle sin vergüenza Le dije a mi mamá que Payun me había regalado el auto y lo envió en bien agradecimiento fue muy considerado ¿Por qué eres tan considerado? ¿Ya recibido mi compensación? Ray se dio la vuelta lo miró a los ojos y encontró una sonrisa malvada Solo habla bien dijo la pequeña figura Sí, pero es es rentable Payun extendió la mano y se acercó agarrándolo por la parte detrás del cuello mientras bajaba la mirada hacia Rain y maldita sea sabía que lo estaba mirando porque Rain llevó ambas manos agarrando inmediatamente el objetivo pero antes de que pudiera preguntar que estaba mirando el mayor dio una explicación divertida Fui arrastrado por un niño grosero al baño diciendo que me atrapara y si dices más me enojaré Rain gritó con su rostro enrojecido porque la la tanga metida debajo de la ropa la obtuvo de la persona que lo sostenía en la sien razón por la cual estalló la tormenta Toma mi mano Rain se quedó desconcertado ¿Qué niño tan mal pensado eres? Tú eres el obsceno Trato de discutir ¿Tomarás mi mano? Finalmente Payun estalló en carcajadas cuando vio al pobre hombre apretando los dientes sin poder encontrar su color original realmente quiere saber cómo va a reaccionar el niño si hace más de lo que hizo desde este día en el baño pero algunas cosas hay que hacerlas lentamente se dijo que poco a poco conseguirían una hermosa historia entonces ¿cuándo tienes que entregar el trabajo? ¿por qué? preguntó el chico secamente si tienes tiempo quiero llevarte a cenar si no tienes que volver a casa a trabajar Rain miró hacia arriba con un gesto lo suficientemente indeciso para que le ofrezca un poco más de explicaciones esta vez no serán gaches de arroz aún no es tarde así que te llevaría a comer algo delicioso que publicaron la semana pasada ¿quieres? ¿estás interesado? ya he hecho más de la mitad sabe que mañana lo tiene que entregar pero ese tipo de oportunidad no es fácil de encontrar aunque la otra parte ya lo había llevado a comer gachas fue solo una vez ¿qué pasa si no me interesa? no quiero jugar pero quiero hacerme sentir valioso está bien puedo ir solo oye 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 voy estoy libre cuando el dueño del taller salió de la habitación Rain agarró sus cosas que estaban a su lado gritando en voz alta con miedo a perder esta oportunidad si la comida es deliciosa o no solo quiere ir a ver y probarla pero también poder ir con este tipo de estarudo no sabe cuándo podrá volver a suceder ya ha pasado más de una semana de este mes así que si no me apresuro no llegaría a tiempo Rain corrió detrás de Payone mientras el técnico se giraba y preguntaba ¿alguien más vio al señor Payone sonriendo como un loco? parece que el chico quedará atrapado en la tormenta otra vez en este momento la manecilla corta del reloj señala el número 5 Warren levantó ambas manos hacia el cielo con alegría de haber terminado el trabajo a tiempo y completarlo de esta manera escalofriante como apenas eran las 5 de la mañana tenía hasta las 8 y media que era la hora del cierre de entrega una amplia sonrisa adormitaba su rostro admitiendo que solía hacer todo esto a última hora sabía que era un dormilón y si era posible quería dormir bien por la noche por lo tanto quería administrar bien el tiempo en épocas de examen y no apresurar los trabajos para terminar en el segundo grado pero aún ha terminado su primer año que es más relajado aunque parece que sus intenciones van a temblar abstenadamente porque lo ha hecho de todos modos quiero una siesta son las 5 de la mañana todavía puedo dormir una hora al pensarlo Ryan se inclina hacia la cama y se acostó exhausto recordando la deliciosa cena de noche con Payun de buen humor incluso antes de que se burle de él pero está feliz el joven pensó por última vez antes de quedarse dormido sin ducharse pero lo que es peor es que no puso la alarma oh puedes parar en el dormitorio donde se oye el sonido del aire acondicionado funcionando el teléfono brilla la reversión rompió tanto el silencio que el hombre en la cama gruñó preciosamente tan sombroliento que no puede pensar en nada y eso hace que la persona con la capacidad de presionar aceptar sin abrir los ojos use esa habilidad para cortar la llamada tengo sueño voy a dormir Ryan volvió fácilmente a dormir pero el teléfono todavía suena así que esta vez no lo soltó no soltó cortar la llamada sino también apagar el teléfono qué cosa el hombre dormido se despertó con los ojos sombrolientos porque esta vez llegó una voz desde el frente de la habitación en la que Jeybacaba ni siquiera pensó en esperar al permiso de su hijo abrió la puerta y entró sosteniendo un teléfono Rain ¿tienes un trabajo que entregar hoy? hey ¿qué hora es mamá? al escuchar el trabajo los ojos de Rain se iluminaron y su sombrolencia se desapareció por completo ocho y cuarto ¿qué? sabiéndola ahora la persona en la cama saltó para agarrar el trabajo terminado y corrió rápidamente escaleras abajo sin haberse duchado ni cepillado los dientes todavía con el mismo uniforme de estudiante de ayer escuchando a su madre respondía la persona que llamaba Rain está saliendo a la casa gracias por llamar y a despertarlo oh diablos al girarse para mirar el reloj Rain se dio cuenta de que su destino había sido marcado ron se chau las implementar la plan o